Para ti que quieres aprender la poderosa oración al indio cuicuro para conseguir el amor de quien deseas, este es tu video. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Concéntrate totalmente en tu deseo. Escríbelo en los comentarios para reforzarlo. Recuerda que esta oración la puedes hacer tanto para hombre como para mujer. E iniciamos al instante. Indio cuicuro, Señor y Amo de la Selva, Señor de los lugares más recónditos del Amazonas, hoy te pido a ti que tienes el poder sobre la naturaleza, porque ésta te ha escogido como el Rey. Vengo a ti para que me ayudes con tus pócimas y tus hechizos, para que traigas a mi vida el amor de la persona que más deseo, para que venga a mí, para que llegue completamente deseoso de estar conmigo, para que quiera a cada instante crear un próspero amor a mi lado. Te pido, gran indio de la selva amazónica, que derrames toda esa bendición y ese conocimiento sobre el ser amado que tanto deseo. Que con una palabra domine su mente y su corazón para que venga a mí, pues quiero conseguir el amor de esa persona, y tú me puedes ayudar. Átanos y únenos por medio de la magia de la naturaleza, para que así podamos estar juntos por el resto de nuestros días. Permítenos conseguir la felicidad mutua. Tú nos puedes unir y puedes crear entre nosotros esos vínculos afectivos, poderosos, que no se podrán separar ni acabar, pues estaremos atados por la fuerza espiritual más profunda, y nada ni nadie será capaz de destruir ese sentimiento tan poderoso, tan firme y tan fuerte. Tú, indio poderoso, lograrás que en nuestra vida exista el amor, y que mi ser amado llegue a mí, completamente deseoso de estar conmigo, ansioso por amarme, y desesperado por tenerme en su vida. Tú, poderoso indio, harás que nuestro amor se fortalezca cada día más, y que nos atemos fuertemente, para que así nuestro amor sea próspero, que podamos estar juntos en el menor tiempo posible. Te pido que aceleres este momento, y que la energía recaiga sobre nosotros, para que nuestros ojos sólo vean lo más hermoso que tiene cada uno, que entre nosotros siempre exista la confianza y la sinceridad de un buen amor. Te pido que por favor, mi ser amado llegue a mí, completamente deseoso de estar conmigo, dispuesto a brindarme todo su amor, y sin miedo a sentir rechazo, pues yo estaré esperándole, completamente dichoso y ansioso, para que nuestra historia comience a generar una marca en nuestras vidas. Te pido que nuestro amor sea eterno y sea fuerte, para que así podamos estar juntos por mucho tiempo. Que este amor cada día se intensifique, pues quiero sentir como la felicidad recorre mi cuerpo, y para sentir esa felicidad, requiero tener cerca mío a la persona que tanto deseo. Por eso acudo hoy a ti, pidiéndote e implorándote que me ayudes, que intervengas pronto en esta situación, y brindes solución a lo que hoy me apena. Dirás el nombre de tu ser amado, ven a mí, no te detengas, corre a mi lado, pues conseguiré el amor tuyo, y lograré ser tu mayor deseo. Tú me amarás cada día fuertemente, me abrazarás y me tomarás de tu mano, porque soy yo la persona que siempre has deseado. Porque soy yo la persona que hoy quieres que comparta contigo la vida entera. Con el poder del indio Kukuru, tú vendrás a mí, pues bajo estas palabras mágicas estaremos unidos, y nadie nos podrá separar. Llegarás pronto, y no te querrás ir de mi vida, pues solo yo te brindo la felicidad suficiente que deseas. Solo yo le doy bienestar a tu vida. Solo con amigo puedes sentir la tranquilidad más profunda y más deseosa. A mi lado podrás descubrir lo bello que es el mundo, pues siempre seré tu inspiración y tu motor. Nuestro amor se fortalecerá al pasar el tiempo, y podremos estar juntos como siempre lo hemos deseado. Esta oración hará que nos unamos más fuertemente, y que nuestro amor se vuelva indestructible. Alejará a aquellas personas que quieren desviar nuestro sentimiento, y llamar nuestra atención, y solo nos fijará mutuamente, para que yo te vea como el amor de mi vida. Y tú, me veas como lo más preciado que tienes ahora, y a partir de este momento, por los poderes de la naturaleza. Estaremos juntos por siempre y para siempre. Conquistarás mi amor, y así yo también conquistaré el tuyo. Logrando siempre que sea un amor fuerte, grande e inevitable. Indio Kuyukuru, pongo esta súplica ante ti. Por favor, acude a mí. Bríndame tus bendiciones y tus conocimientos. Lléname de tu magia natural. Dame tu poder, para que así yo pueda conquistar la mente y el corazón de mi ser amado. Para que así, la persona que tanto deseo, llegue en el menor tiempo posible. Quiero recibirlo en mi vida. Quiero sentir finalmente esa dicha de tener un amor sincero y verdadero. Quiero que al pasar el tiempo nuestro amor sea efectivo, y que podamos sentirnos en paz cuando estemos juntos. Por eso te pido que intervengas, porque sé que estamos hechos el uno para el otro, y sé que por más envidias y malos pensamientos que otras personas nos brinden, nuestro amor florecerá y resurgirá con fuerza inmensurable. Te agradezco por escuchar mis peticiones, Indio Kuyukuru, y te pido que no me desampares en este momento que tanto te necesito. En muestra de mi fe, haré esta oración para ti durante siete días consecutivos.